Formas de aplicar contorno En un rostro, mi rostro es cuadrado chicas como pueden ver Porque lo que es la zona de mi frente está bastante amplia Mi mentón también está amplio y mis cachetitos Yo todo el tiempo estuve pensando que mi rostro era redondo Pero pues sinceramente los contornos yo los hacía en forma redonda Y no notaba un cambio drástico en mi Pero no, mi rostro es cuadrado chicas Porque, vean, si yo armo un cuadro en esta forma Mi rostro encaja perfecto En cambio, si yo armo un círculo No relleno las formas, las Si yo formo un círculo Si yo formo un círculo alrededor de mi cara No alcanza a rellenar estas zonas de aquí Entonces, mi forma de saber Qué tipo de rostro tengo es hacer esto Entonces, ahí incluso puedes hacer en cuadritos de cartón Las fórmulas y poner tu rostro Y te ayuda bastante a conocer la forma de tu rostro Porque a veces, como les digo, nos confundimos Porque pensamos Ay, es que estoy bastante cachetona Pues es redondo No A veces como a mí Duré años, años Creyendo que mi rostro era redondo Hacía contornos para rostro redondo Y jamás, jamás notaba una diferencia en mi rostro Ahora hago los contornos Tipo de forma cuadrado Pero siempre busco como Algo que se adapte a mi rostro Si me guío mucho por los tips Y todos esos consejos de belleza Pero siempre trato como de probar Lo que yo vea Que me va a mi rostro Y yo veo que si hago una rayita más Aquí así O una rayita un poquito diferente Y me hace ver Bastante más perfilada Pues es que me ayuda eso Así que Como les digo Ustedes siempre básense A las ideas Pero adaptenlas a ustedes Porque no siempre Lo que le funciona a una chica Le va a funcionar a otra Siempre hay que Como buscar la Idea que más se nos adapte a nosotros Y que nos haga obvio Resaltar esa belleza Que ya tenemos chicas Así que pues voy a empezar Yo lo que hago es Esta brochita Y lo aplico De esta manera Vean Siempre me ayudo Con hacer Esto Porque ahí me marca Automáticamente De ahí ya paso Al lado gordito De mi brocha Y empiezo A difuminar Hacia arriba Sin moverme Hacia los lados Ya solo Difumino Hacia arriba De igual De esta manera Y ahora voy a pasar A esta zona De aquí Porque obvio Quiero que mi frente Se disimule un poquito Y de igual manera Difumino Hacia arriba Hacia mi cabello Y ahora Como Yo tengo Vean Bastante papadita Pues también Lo hago en esta zona Lo marco aquí Y puedes hacer Esto Y ya ahí ves Donde te sobra Donde te sobra piel Y donde necesitas Marcar El contorno Y lo hago Y lo hago aquí Vean Aquí lo hago Un poco más arriba Porque Mi piochita Mi piochota Pues obviamente Está un poco Grandecita Así que Ahora difumino La zona De mi Mento Piocha Para que me la conozca Y después Acá También Listo Vean la diferencia De mi rostro Con el contorno Ahora voy a pasar A contornear Mi nariz Mi nariz Lo empiezo a hacer Desde esta zona De aquí Doy un poco Como de Un ligero toque De sombra Y lo bajo Hacia Acá Hacia la punta De mi nariz Y de igual manera En la punta De mi nariz Hago esto Bien Trato de poner Un poco El sombrero También Aquí Y ahora Si Dismino Hacia Arriba Un toquecito Hacia Arriba Bien Un toquecito Hacia Arriba Dismino A toquecitos Hacia arriba A toquecitos A toquecitos Bien Dismino Chicos Porque no queremos Que quede Su zona Toda Marcada Obviamente Queremos Que quede Obvio El contorno Pero Que no se vea Que se pierda Con la base Y con nuestra piel Lo bien que queda El rostro Cuando le das Esos detalles Ahora ya Solo voy a hacer Mi baking De aquí Y Y ya está. Y nada más, aquí ya solo aplico un poco con la misma esponja, en mi nariz también solamente aplico un poco, porque mi nariz suele resecarse bastante con el polvo, así que... Yo solo le aplico un poquito para sellar ese contorno y el maquillaje. Y la manera en que yo retiro el polvo es a toquecitos. Yo retiro mi maquillaje a toquecitos, simplemente hacia afuera, a toquecitos, hacia afuera. Y al igual que el polvo, hacia afuera, a toquecitos. No arrastren, solo háganlo así, a toquecitos. Porque si arrastramos, vamos a hacer que se vea ese brochazo feo en la piel. El cambio a toquecitos, pues vamos a sellar el polvo y pues vamos a retirar el sexo. Así que el polvo necesario se va a quedar en nuestro polvo. Y sacudimos el que no es necesario. Y vean, vean que padre acabado le da la piel. Ok, ahora hacemos el otro lado. Y listo, chicas. Listo, listo nuestro maquillaje. Ya solo le damos ese toquecito con nuestro ruborcito. Yo voy a escoger este de la marca de Ofra. Que me encanta porque le da un toque bastante. Yo voy a escoger este de la marca de Ofra. Que me encanta porque le da un toque bastante natural a mi piel. Y yo lo que hago es, sonrío. Y aplico hacia afuera. A toquecitos igual, hacia afuera. Igual que como retiramos el polvo traslúcido. En mis manzanitas, al igual de este lado. Listo. Listo, vean que acabo tan natural a mi piel. Aquí aún se alcanza a notar mi ligera espinilla. Ahora voy a aplicar un poquito de iluminador. Voy a aplicar este. En esta zona. Que no tengo bastante textura. Al igual aquí lo aplico en esta zona. Siempre cuido eso. De aplicar el iluminador. Donde no tengo muchísima textura. Yo aplico un poquito de más. Para abrir un poquito más mi ojo. Aunque yo aplique mi sombra con brillo. Aplico un poquito aquí también. En mi nariz. Hacia arriba. Y en mi arco de cupido. Listo. Obvio. Que pilense en el bigote antes. Porque si no. Marcamos el bigote con el iluminador. Y pues bien chicas. Esa es una forma de aplicar el contorno. Y el polvo traslúcido. Espero te haya servido. Te funcione bastante. Este titsito. Y ya sabes. Si te gustó el videíto. No olvides por favor. Compartirlo con la comadre. Que es glamuroso. Que te crees que le interese. Darle mucho amor. Y te veo en el próximo video. Bye. Gracias. Gracias.